Música Por fin, clases de deporte otra vez Ay sí, espero que hagamos gimnasia No mía, yo quiero jugar fútbol Ay no, pero gimnasia es más divertido Hace tiempo no hacemos gimnasia A mí me gustaría más bien jugar básquetbol A mí me gustaría, no sé Y a mí me gustaría que hiciéramos gimnasia en los anillos No, vamos a jugar fútbol Yo conozco al profesor Fit Hey, todo el mundo atención Vamos a hacer deporte Y deporte del fuerte Wow, súper, vamos a jugar fútbol, qué bien No, 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 yo no dije que íbamos a jugar fútbol Ay, entonces vamos a hacer gimnasia Qué bien No, eso apenas cuando lleguen al segundo grado No ahora Entonces en los anillos Gimnasia en los anillos No, obviamente no, nada que ver No, eso no Yo tengo mucho mejor programa Vamos a jugar quemados Pero, pero profesor Fit, no queremos jugar quemados Eh, profesor Fit, yo sí quiero jugar quemados Ay, no importa lo que tú quieras Ni siquiera sabemos tu nombre Ay, profesor Fit Sí, profesor Fit, de verdad, tenemos que jugar quemados Ay, eso es aburrido No, 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 no es aburrido, van a ver Vamos a jugar todos contra el profesor Ahora sí, ¿están todos listos? Como ustedes son muchos y yo soy uno solo, pues yo tengo todos los balones Alístense Y más bien, cúbranse Porque Pueden salir quemados Ay, pero profesor Fit, esto no es justo Y además es aburrido ¿Vamos a jugar eso por dos horas? Sí, alístense Yo diría que tengan cuidado A mí me cuestan los quemados Los quemados son súper Au En toda la cara Más bien, ya no me gustan los quemados Profesor Fit, se le fue la mano un poquito, ¿no? Eso fue como fuerte Ay, Julian, yo no quiero jugar esto Esto es aburrido Más bien, ya Cuidado, mía Ponte pilas Ay, Julian Si no sobrevivo a esto Te quería decir que me gustas Adelante, ahí voy Cuidado a todo el mundo No, yo te salvo Au Au, guau Au, Julian Eso fue Eso dolió mucho Ey, profesor Fit, eso no es justo Usted nos está golpeando a todos Ay, más valio que se escondan Porque Voy a seguir Ay, no Corran todos Escóndanse Cuidado Ahí voy Voy a seguir Golpeándolos a todos Au Au Eso fue muy doloroso Au Si ven Para que aprendan algo de los quemados Así se juegan los quemados Ay, no, no es justo, profesor Fit Nosotros no teníamos ningún balón Usted todo el tiempo estaba lanzándonos los balones Pues sí, sí es justo Así son las cosas Julian, yo creo que deberíamos quejarnos con el rector Esto no fue justo Bueno, pues mía La verdad siento que tienes razón Vamos a la rectoría De una vez Vamos a hablar con el rector Aquí estamos Señor rector Señor rector Señor rector Lo necesitamos Cien comienzos No, no, no Perdón, perdón Era solo un simulacro Eso no lo deben hacer en clase Esas son las cosas que no deben hacer en clase Sí, sí Sí, sí ¿Qué es lo que pasa? Señor rector Es que venimos a quejarnos de un profesor Es que, es que Sí, estamos quejándonos porque fue muy injusto Muy, muy injusto en clase Todos queríamos hacer algo diferente en la clase de deporte Y él no nos dejó Ay, pues claro Yo soy el profesor Yo decido ¿Qué hacemos en clase? Ah, sí Eso es correcto Está escrito así En el plan Pero, pero, pero Él nos golpeó a todos Era Todos contra el profesor Y nos golpeó a todos Pues eso sí De malas Yo soy el profesor Ay, pero eso no es justo Así no se puede Bueno, pues lamento decirles que eso también está escrito Yo escribí que el profesor debía jugar contra todos los estudiantes Sí Ay, pero eso no es justo ¿Y por qué no podemos tener natación, por ejemplo? En cambio de esto Sí Yo también quiero natación Ay, no ¿Por qué no tenemos natación? Ay, no, niños Eso apenas viene del plan del segundo grado Y además No hay piscinas libres En todo Playmobil City Oh, sí, niños Yo también quisiera que tuvieran natación en el primer grado Porque deben aprender cuando están más jóvenes Pero Pero me dijeron que no Ay, pero sí hay piscinas En mi casa nosotros tenemos una piscina Y podemos hacer una clase de natación Y también una fiesta ¿De verdad, Julián? Pues claro Claro que podemos hacer una fiesta Y clase de natación en mi casa Usted puede llamar a mi mamá ¿De verdad, Julián? ¿Podemos hacer una fiesta en tu casa Y una clase de natación? Eh, sí, mira Oh, no debes decir eso tan fuerte Ahora, ¿cómo le voy a decir a mamá? Pues a mí me parece súper buena idea Señor rector Yo creo que deberíamos hacer la clase de natación En la casa de Julián Pues sí No se diga más Yo voy a llamar a tu mamá, Julián Y vamos a cortinar para el fin de semana El clima va a estar muy bueno el fin de semana Soleado Y a temperatura alta Bueno, está bien Está bien, señor rector ¡Guau! ¡Súper! Va a haber una fiesta Y una clase de natación en la casa de Julián ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ay! Yo también me alegro mucho Ahora tengo que ir a decirle a mamá Hola a todos ¿Qué hacen? ¡Ay mamá! ¡Por favor! Déjanos ir a la piscina Niñas, ya dije que no Emma Hanna Ya dije que no Está prohibido Que los otros niños puedan ir a las piscinas No significa que aquí también ¡Ay! ¿Y el tema es la piscina? ¡Qué buena idea! Yo también tengo que decir algo No, niñas Está prohibido Ustedes todavía no pueden ir a la piscina Está haciendo frío ¡Ay mamá! ¡Pero no es justo! Emma, vamos arriba Por lo menos vamos a jugar a la bañera Mamá Yo también tenía algo que decirte Respecto de la piscina ¡Ay no, Julián! Les dije a tus hermanas que no Espera, está sonando el teléfono ¿Aló? ¿Sí? ¿Señor rector? Sí Sí, sí ¿Julian? ¿Julian hizo algo malo? Ahora sí ¡Ay no! ¿Ahora qué va a pasar? ¿Algo bueno? ¡Sí! ¿Una fiesta? ¿Natación en mi casa? Pero, pero, pero Mamá, si ves, eso era lo que te quería decir Es que, es que, es que yo se lo prometí al rector Que íbamos a hacer clase de natación Pero, Julián ¿Cómo vas a traer a toda la escuela aquí? ¿Le acabo de prohibir a tus hermanas ir a la piscina? Mamá, pero por favor Eso, mira, mira que es con el rector Y los profesores van a venir Y eso, eso sería bueno para mi imagen en la escuela Luego me iría mejor Pues en eso sí tienes razón, Julián Necesitas quedar bien con todo el mundo ¿Por qué te va tan mal? Ay sí, mamá, eso sería buena idea Por favor Bueno, pues, está bien Está bien, vamos a hacerlo Sí, está bien Voy a llamar al tío Estefán Porque, pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Es demasiada gente Niñas, niñas Vamos a poder meternos a la piscina Va a haber una fiesta Y pueden traer a sus amigos ¡Yujú! Ay, qué bien Bueno, ahora Ay, qué bien Ahora esperemos que todo esté bien Claudia, bueno Pues, lo que me estás piñendo es un poco difícil Porque me dices que quieres traer a toda la escuela Ay, Estefán, mira Cuando, cuando Julian te pide algo Siempre haces lo que sea Construyes unas cosas loquísimas Pero cuando yo te pido, no, por supuesto Ay, está bien, está bien, Claudia Pues déjame, déjame ingeniarme algo Pues sí, mamá Vale que te ingenies algo, Estefán Porque, porque, porque toda la escuela va a venir aquí Y necesitamos algo bueno Bueno, está bien Déjame pensar Déjame trabajar en eso No te preocupes Lo vas a tener listo Niños, puede ser que no se logre hacerlo de la piscina para tanta gente El tío Estefán dijo que no hay constructores en este momento Ay, mamá, no seas pesimista Además, mira quién llegó Mira quién está detrás tuyo Sí, mamá Mira quién está detrás tuyo El tío Estefán Ya llegaron Claudia, está todo listo No me preguntes cómo, pero lo logramos Tengo un arquitecto amigo que, que, que nos ayudó mucho Ay, yo lo conozco Usted todo el tiempo va a mi café Pero, por supuesto Por supuesto Si en su café las donas son las donas más deliciosas del mundo Y el mejor latte Ay, muchas gracias Bueno pues, Claudia Espero que lo disfrutes Todo está asegurado Ay, qué bien Vamos a ver Qué bueno que armaron ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Cómo construyeron esto? ¿Es posible? ¡Guau! Es una piscina de dos pisos ¡Uh! Increíble Está genial Todo el mundo se va a alegrar Ya todos van a llegar Y todo el mundo va a estar feliz Vamos a ser famosos ¡Guau! De verdad, muchas gracias Muchas gracias, Esteban Esto está maravilloso Es increíble Bueno pues, Claudia No me agradezcas Va a llorar a divertirse Esto es increíble Vamos a ser famosos ¿Eh? ¿Y qué tal les parece la piscina de dos pisos? Díganme, díganme ¿Sí les gusta? ¡Guau! Y Julian Esto está genial Sí, Julian Está genial Pero yo prefiero quedarme abajo Le tengo miedo a las alturas Ay, pues bueno No importa De todas formas Yo te veo Sí, muchachos Yo voy a hacer clase de natación Pero mejor hacemos solamente la fiesta Esto está súper chévere Ay, qué bien Todo está muy bien Ana Esto es una súper idea Lástima que Miguel Y Clara No pudieron venir Pero tomemos muchas fotos Por supuesto Vamos a tomar muchas fotos Ana debería quedarse con esta piscina de los pisos todo el tiempo Está súper chévere No, nada que ver ¿Cómo puede ser que a la casa de Julian haya esto? No haya ni casa Ey Nicolás ¿Qué te parece la piscina? Te estoy viendo desde acá ¿Cierto que te gusta? Ay, esto es genial ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? La piscina se duplicó ¿Qué es esto? Estaba planeado Fue otra vez Julian Ay, Martín No te preocupes Todo está arreglado Yo llamé al tío Esteban Cámbiate De una vez ¡Wow! Esto está súper chévere Esta es la mejor piscina de todas ¡Sí! Está genial Ay, qué bien Pero Pía Creo que no nos vamos a poder quedar con la piscina para siempre Bueno Tal vez haya una piscina de tres pisos la siguiente vez Pues suena bastante complicado Pero podemos intentar Complicado no es imposible Todo se puede Seguro va a haber una piscina de tres pisos la próxima vez ¡Sí! ¡Sí!